Nos gusta contarte historias, felices y también tristes, graciosas o distraídas, pero siempre entretenidas. Nahuel buscaba a su mamá, busca y los purgeros lo ayudaron, Rocío lo requería y el Cabo Donato lo perseguía. La historia terminó bien porque un libro encontraron con leyendas que vivieron y nuevos amigos conocieron. Nos gusta contarte historias, con música y algarabía, con títulos y con dibujos y con mucha fantasía. Nos gusta contarte historias, con música y algarabía, con títulos y con dibujos y con mucha fantasía. Nos gusta contarte historias, con música y algarabía, con títulos y con dibujos y con mucha fantasía. Gracias.